El 28 y 29 de junio se realizó en el Campus Medellín el Seminario de Emprendimiento, Universidad y Entorno, donde se habló de la ampliación de estrategias desarrolladas para la generación de una cultura de emprendimiento y el desarrollo de un ecosistema innovador con base en la optimización de recursos desde modelos investigativos. Las sociedades que más se han desarrollado lo han hecho fundamentadas en la investigación, en el desarrollo del conocimiento, en tener conciencia de investigar lo que la sociedad requiere, lo que la sociedad tiene en sus necesidades más apremiantes. Yo creo que esa reflexión que está haciendo la universidad de articular todos sus procesos internos y orientarlos hacia un beneficio social es lo más importante. Ya la forma en que nos relacionemos con diferentes entidades, como estamos viendo en este evento, de capitales que pueden patrocinar esos proyectos de investigación, de cómo llevarlos a la práctica, de mirar nuevas metodologías, de mirar qué se está haciendo en detalle en la universidad, eso es lo más valioso. Y cómo poder nosotros desde allí contribuir a la solución de las necesidades sociales. Bueno, el tema de cultura de emprendimiento a nivel país ha sido un tema que, buscando unificar como las mismas estrategias de fomento del emprendimiento. Sin embargo, ese es uno de los retos que tenemos en este momento y por eso la importancia del evento que estamos realizando hoy, porque lo que queremos es que ese trabajo que se ha venido realizando desde cada uno de los campus, realmente se pueda integrar, se pueda fortalecer y le dé una mayor visibilidad al ejercicio del emprendimiento en la universidad y su proyección con la comunidad. En el seminario estuvieron expertos que compartieron sus experiencias, las cuales impactan positivamente la conducta participativa y solidaria de la universidad con respecto a una cultura de emprendimiento. La cultura de negocio nos permite crear una condición de competitividad, pero competitividad sana, una competitividad que complementa, que articula, que desarrolla nuevas condiciones de generación de empleo, de bienestar para los ciudadanos, bienestar para las personas, bienestar para las familias, que es de esas personas que tienen un talento y una capacidad de desarrollar valor para la economía y adicionalmente porque genera una competitividad de región. Asimismo, trató el tema de fondos para el emprendimiento y desarrollo empresarial e inversión. Los fondos son fundamentales. El fondo es, como lo llamamos nosotros, el combustible para que esos emprendimientos se conviertan en negocios estables y escalables, con visión global. Si no hay recursos suficientes, pues cualquier esfuerzo de emprendimiento va a ser corto. Tenemos que buscar cómo lograr multiplicar los recursos, y no solamente recursos públicos, sino que los recursos públicos sean ese fomento o esa promoción para que el sector privado realmente haga también un paso importante para promover, financiar, apoyar realmente con y con decisión Los objetivos del evento fueron identificar desarrollos específicos de emprendimiento en la universidad, conocer experiencias o modelos relacionados con emprendimiento en otras universidades, identificar otros actores en el ecosistema emprendedor, conocer experiencias de transferencia de conocimiento en emprendimiento. En Colombia pienso que hay muy buenas prácticas, sin embargo considero que el punto álgido y el gran reto que tenemos en Colombia es la articulación de esas buenas prácticas. La articulación empresa, Estado, universidad y obviamente de la comunidad y para la comunidad. Ese es el gran reto que tenemos en Colombia, y creería yo que si nos caracterizamos por ser tan unidos, tan comprometidos en muchas de las actividades y desarrollos que hacemos en cada una de las regiones, pero si nos unimos en función del emprendimiento, la innovación, en ese gran match que hay que hacer entre la universidad y la academia y la empresa podemos llegar a muy buenos desarrollos. Ahora, dentro de la universidad también es importante ese match entre la investigación y procesos de emprendimiento e innovación. Estos aportes permiten a la universidad experimentar sus capacidades de co-creación en temas de emprendimiento y ayudan a la elaboración de proyectos encaminados a un ADN solidario de innovación que potencialicen una transformación social, posibilitando así una mejor economía para el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!